La fiscal seccional Magdalena Medio habló acerca del avance en el caso del atentado terrorista registrado el pasado jueves 17 de noviembre en el barrio La Libertad, donde un hombre arrojó un artefacto explosivo a las instalaciones de la empresa Ismocola, afectando su infraestructura. Es importante decirles a ustedes también que esta persona que fue capturada el pasado miércoles 16 de noviembre, cuando lanzó ese artefacto explosivo a ese establecimiento o a esa empresa contra Tisna, de Ismocola, en la cual efectivamente puso en riesgo la vida de las personas que estaban allí. Esta persona, frente a los elementos jugatorios que fueron recogidos por la rápida acción de la Policía Nacional, se logra que esta persona se allane a los cargos, a una pena de prisión, que tan solo por el delito de terrorismo va de 13 años a 22 años. La fiscal también manifestó que a pesar de que esta persona aceptó los cargos de los que se le acusaba, no tendrá beneficios de rebaja de pena. Y que por aceptar estos cargos, la ley 1121 del 2006, para esos delitos de terrorismo, como la extorsión, como el financiamiento a grupos de delincuencia común organizada, hace referencia a que no existe ningún tipo de rebaja de pena por aceptación o allanamiento a cargos, tan solo la pena mínima, que es la que se adecua a ese comportamiento de aceptar o allanarse a los cargos que se mueve a la fiscalía. Esta persona fue judicializada por los delitos de terrorismo en concurso con porte ilegal de armas de fuego, munición o explosivos, porque se estableció efectivamente por el perito de la Policía Nacional que se trataba de un artefacto explosivo, una granada de mano, la cual se evidenció con base en las pesquisas que fueron efectivamente encontradas allí. Esta persona capturada, según la fiscalía, también estaría involucrada en un homicidio que aún es materia de investigación para las autoridades.